Bienvenidos amigos de nuevo acá con otro video acá en fifastarceles.com Lo que vamos a ver ahora, lo que voy a mostrar es un video que ya había subido hace un tiempo con el FIFA 14 Lo dejé igual con el FIFA 15, pero bueno, como hay mucha gente que me está preguntando por el tema de la cámara y todo Estoy armando este nuevo para FIFA 16, ¿qué cámara uso yo para jugar? Acá están viendo la cámara predeterminada que viene con el juego Está buena la cámara, a mí lo que me pasa es que cuando juego Y quizás te vas por la punta más lejana Perdés noción de dónde está el jugador, noción a la raya, de cómo tocar Perdés perspectiva también, qué jugador está abajo No sé, no me gusta mucho, aunque está bueno que se vea la tribuna, que se vea el fondo, que se vea el cartel de publicidad Perdés noción de ver quizás esos detalles cuando estás jugando Pero bueno, si solamente los detalles que vos querés ver es ver bien el tema del juego Del juego que armas vos con los jugadores Podés elegir otro tipo de cámara Que es la que mayormente ustedes ven en mis gameplays En este caso, acá ahora voy a cambiar Y les voy a decir cuál es la cámara que yo utilizo Van a configuración, si tienen el juego en idioma mexicano En idioma español latino Cuando vos ponés el juego, viste que te va a elegir las banderas de los países Bueno, vos tenés España, Inglaterra, bla 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 Elegís la de México Cuando elegís la de México Va a decir el nombre de la cámara que yo utilizo Se va a llamar Tele Que no es transmisión y transmisión TV Tele, esta Si tienen el juego en español, España En modo idioma España Esta cámara se llama Larga Que es diferente Entonces ponen Tele Van a lo que es ajuste de cámara Sacan el por defecto Yo lo utilizo en 6 o 7 Depende del estadio Esto también va a cambiar el estadio Depende del estadio Vas a tener la cámara situada De una manera diferente Y el zoom Lo sacás un poquito Si lo querés tener más pegados Los podés subir Más que nada Elegí este tipo de cámara Porque es la cámara que tenía más o menos estilo A los PES A los Bunny Eleven de Playstation 2 Es una cámara muy parecida a ese estilo A esa edición de juego De hace mucho, mucho tiempo Que yo me acostumbré jugando Entonces salen de ahí Vuelven otra vez al partido Y ahí van a ver Una cámara Diferente Que tiene que ver mucho A lo que es Los winning anteriores Los Pre Los Pro Evolution No se ve el tema de la tribuna Quizás en algunos estadios Perdés la perspectiva Perdés La visual La visual del estadio Esos detalles que tiene en el estadio Quizás si jugás en el estadio de River Perdés el tema del banco de suplentes Que los ves de ahí Que se yo Tiene esas cosas Jugar con estas cámaras Pero para mí Para el tema de armar juego Y para ver bien en plano Todo el tema del área Está mucho Pero mucho Mejor Así que bueno Me dediqué a abrir Nuevamente Otro video Con este tema de las cámaras Para FIFA 16 Así que bueno Espero que les sirva Y a aquellos que les parece Que hay otra cámara Que es mejor Que los dejen en los comentarios Y los vamos Lo vamos viendo Con más gente Esto así que es FIFA 16 La cámara Que de paso Que ya que está en la cámara Vamos a festejar a la cámara Que le dice Saltá, saltá Algo del estudiante de la plata Señores Bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido Es mi pequeño aporte Para aquellos que quizás En la cámara anterior No les gusta mucho Esta cámara está muy Pero muy buena Para jugar Gente Les mando un abrazo Si nos estamos viendo en otro video ¿Dónde? Acá En FIFAStars.com Chau